la gente tiene gustos muy extraños y pueden hacer lo que sea para satisfacerlos Ten en mente estas palabras El caso que hoy nos concierne tuvo lugar en la Ciudad de México, antes conocida como Distrito Federal, alrededor de los años 70 En pleno apogeo del famoso programa de televisión perteneciente a Televisa, El Chavo del Ocho La gallina de los huevos de oro para la televisora durante los años venideros Pero bueno, esa historia ya todo el mundo la sabe No obstante, hay una cadena de sucesos que han quedado ocultos por bastante tiempo que están estrechamente relacionados con la marca No directamente con el programa o con Chespirito, pero sí con la figura tan reconocida del Chavo Algo que he estado investigando para por fin darle su merecida difusión Pero antes, tenemos que volver a los años 70 La gran aceptación del programa en México y en gran parte de Latinoamérica Provocó un negocio demasiado lucrativo en el mercado de productos pirata Que se infestó de mercancía no oficial del Chavo del Ocho que cualquiera podía hacer Juguetes, ropa, revistas No había objeto que tuviera la cara de Roberto Gómez Bolaños que no se vendiera como si fuera pan caliente Y era obvio que muchos querían obtener un trozo de ese pastel Esto hizo que los piratas se expandieran a más ámbitos Llegando al punto de realizar shows en vivo hechos por amateurs para eventos especiales o fiestas de cumpleaños Algo que hasta el día de hoy se sigue haciendo ¿Qué podría salir mal de eso? Pues fue así como se dio inicio a uno de los casos más insólitos de infantes desaparecidos dentro de la ciudad capitalina Y todo comenzó con un simple anuncio colgado en un poste de luz en donde se promocionaba un evento muy barato Con temática de la popular serie del Chavo del Ocho Este caso incluso se consideraba como una leyenda urbana Ya que la única prueba que se tenía sobre este caso y que confirma que realmente ocurrió Era una publicación del periódico Universal con fecha del 18 de abril de 1974 En este artículo se hace mención de un secuestro suscitado en el Distrito Federal Que envuelve al mítico personaje de Chespirito Tenemos el testimonio de una madre que nos menciona como solicitó por teléfono Un evento infantil para el cumpleaños de su hijo mayor La cita se había pactado para las 5 de la tarde del 16 de abril de ese mismo año Según testimonios de la familia y de varios vecinos Una camioneta descuidada y con los vidrios polarizados se estacionó en la esquina de la calle De donde presumiblemente salieron los responsables del show temático Con las respectivas botargas de los personajes de la vecindad Según las palabras de otros testigos Esos disfraces eran aterradores Pero cumplían con su propósito durante el show Y eso era lo importante Acto seguido La madre afectada pasó a describir en qué consistió aquel espectáculo improvisado Los sospechosos al parecer realizaron una rutina basada en la típica escena en el patio de la vecindad Donde el chavo jugaba con Kiko y este terminaba llorando Doña Florinda le daba una cachetada a Don Ramón Y al final el chavo recibía un coscorro en la cabeza Se da a entender que fue un show de mímica Ya que al parecer los personajes no hablaban Sin embargo eso no dejó indiferentes a los niños Al terminar el espectáculo Se les dio la paga correspondiente que obtuvieron por su paupérrima actuación Y se marcharon sin decir ni una sola palabra Al igual que como llegaron Sin embargo Ese día esos sujetos se llevarían algo más que un simple pago miserable Sin que nadie se diera cuenta Cosas que ya no vienen al caso con esta investigación ¿O tal vez sí? Es curioso que después de que pasara un altercado con criminales Vistiendo como los personajes de Chespirito Ya nos hablará más sobre este tema Como si alguien o algo no quisiera que se difundiera la noticia Con este punto no estoy tratando de tachar a Televisa De tener algo relacionado con este secuestro Pero puede que hayan sido responsables de manera indirecta De enterrar este caso en lo más profundo del inconsciente colectivo Ya que se sabe que harían lo que sea Para no perjudicar la imagen de su programa estelar Digo Es lo que todo empresario haría Ocultar información incluso en la actualidad Resulta extremadamente fácil para los que controlan los medios Y en años como esos lo era aún más Se nota que les funcionó Fácilmente esto pudo haber terminado aquí Siendo solamente una anécdota bastante peculiar Que tus abuelos te contarían en una cena de navidad Si no fuera porque en el año 2001 Ocurrió algo similar Pero ahora dentro de una zona muy pobre del estado de Michoacán Y aunque esta vez no haya habido ninguna nota periodística Pude conseguir mediante unos cuantos contactos Un reporte policial en donde se narra todo lo ocurrido Es la misma historia de siempre Una fiesta de cumpleaños Una camioneta descuidada Botargas terroríficas del chavo Y niños desaparecidos Pero a diferencia del caso del 74 Aquí los captores hicieron uso de la violencia física Para realizar su atentado Llevándose a la cumpleañera de 7 años A una bebé de 4 meses Y acabando con la vida del padre de familia en el proceso Al parecer algo salió mal en aquella ocasión Y por qué nadie habló sobre esto Teniendo la pinta de ser algo tan mediático Bueno, ahora es más sencillo de explicar Al ser un área marginal Apartada de la capital michoacana Los medios locales no cubrieron el caso como es debido Porque simplemente a nadie le importó Y como los afectados eran personas de bajos recursos La investigación policial no tuvo los suficientes incentivos monetarios Para poder continuar Si sabes a lo que me refiero Esta vez no se necesitó de influencias externas Para esconder este caso Ya que solo bastó de un buen carpetazo burocrático Para ser olvidado Hasta la fecha No se ha vuelto a saber nada de aquellos infantes A este punto Pareciera que solo teníamos dos casos documentados Demasiado similares entre sí Pura coincidencia desafortunada Sin embargo En el 2006 En uno de esos foros ocultos del antiguo internet Se filtró a la web superficial Un video que tenía como protagonistas A personas que vestían con botargas del Chavo del Ocho Como seguro ya te lo estarás imaginando Si tienes cierta experiencia dentro del internet Era un video de categoría snuff Mostrando la tortura hacia una víctima menor de edad Las descripciones están de más Y no voy a alimentar el morbo de nadie Solo diré que el video era Un festival brutal e inhumano Presentado por tus personajes favoritos De la vecindad del Chavo Algo demasiado surreal A la vez de repugnante Pero ¿Qué hace a este metraje particularmente especial Para esta investigación? Regresemos a marzo del 2019 Durante un operativo En la delegación Cuauhtémoc De la Ciudad de México En el que yo estuve presente Se confiscaron más de 2.000 cintas VHS Pertenecientes a un grupo delictivo De los barrios bajos de la zona Al examinar aquel material Por mero protocolo Se encontraron varias grabaciones De la misma índole violenta y gráfica Pertenecientes a diferentes años Debido a la calidad de la imagen Y todos tenían algo en común Eran protagonizadas por las mismas botargas del Chavo Que se vieron en el video Que se filtró a la web superficial En el 2006 Pero Eso no fue todo Descubrimos otra cosa más Algo de lo que hubiéramos preferido No saber nada Las víctimas que aparecen En los metrajes confiscados No cuadraban con ninguna descripción De infantes desaparecidos Proporcionada con anterioridad Pues eran niños completamente diferentes Dando a entender Que hubo una cantidad innumerable De secuestros Sin registrar Se cuestionó a los líderes Del grupo delictivo De la Cuauhtémoc Sobre la procedencia De las cintas Y solo dijeron Que le pertenecían Al abuelo El cabecilla De la organización Que falleció en el 99 Puede ser Que estos metrajes Se hayan distribuido De forma ilícita En varios videocentros De la Ciudad de México En una especie De mercado negro De cintas snuff ¿Será acaso Que los dos casos Registrados anteriormente Tienen algo relacionado Con esto? ¿Acaso serán Las mismas personas? Es mucha coincidencia Como para solo ignorarla Esto me lleva A plantear Un escenario terrorífico En donde estos videos Fueron creados Por un grupo delictivo Que ha operado Durante años Debajo de las sombras Incluso Hasta nuestros días Supongo que ya Te habrás dado cuenta El por qué estos sujetos Tenían esa afán De raptar infantes En cada fiesta De cumpleaños A la que iban La gente Tiene gustos Muy extraños Y pueden hacer Lo que sea Para satisfacerlos Incluso Filmar asesinatos Con una botarga Espeluznante Caracterizando A un personaje infantil Definitivamente No sabes Con qué loco Te puedes encontrar En este trabajo Seguramente Estarás pensando Que después De tener Un descubrimiento Como este Se armaría Toda una investigación Policial Para poder dar Con el paradero De este grupo De enfermos Y así Ponerlos Tras las rejas Pero no No somos cadetes Recién egresados De la academia Queriendo hacer el bien Sabemos Cómo se trabaja aquí Y lamentablemente Las cosas No funcionan Así En este país A menos que esto Se vuelva sumamente Mediático Y sea perseguido Incluso por el mismo Gobierno Se podría hacer algo Fuera de eso Han pasado Más de 40 años Y este crimen Sigue impune A pesar de que Se tenga pleno Conocimiento De que ocurre ¿Será un secreto A voces Ignorado por todos O simplemente A nadie le importa? No me sorprende No es la primera vez Que pasa Puede que esto Sea lo último Que escuchen de mí Sobre el tour macabro De la vecindad Del Chavo Viajando por todo el país Para filmar Sus actos atroces Me gustaría decir Que este es el final Pero no es así En este año 2023 Se filtraron Más videos De la misma Índole atroz Solo que A diferencia De casos anteriores No eran botargas Del Chavo del Ocho Eran disfraces De otros personajes Infantiles No eran botargas Gracias por ver el video.